¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el Elko de Modric, sí señores, y hoy les traigo un doble unboxing, como pueden ver aquí abajo, está el Kubi y el Super Call of Duty Avanza Aware. Vamos a hacer el review, mira papi, ¿ya viste? Vamos a hacer el Rebutes, no es un Rebutes, vamos a hacer un unboxing, y el Rebutes, no creo, pero Kevin, vamos a ver, Kevin, Super Kevin, se acaba de despertar, por eso precisamente está casi en pelotas. Oh, oh, oh. Este es el Super, está perro, ya dije de qué se trata todo esto, porque tiene una cámara trasera, una cámara delantera, tiene para audífonos, HDMI, tiene todo wey. Este, aquí que trae, supongo que trae el software para la computadora y el cargador, bueno, un USB, el cargador, Y prácticamente viene Este lo chingón de esta madrola que tiene Un canal de educación Y está conectado directamente a ese canal Y en ese canal no se puede hacer Nada más que educar al niño Para antes de entrar al Presco O que es el Kinder en México Y aparte Está chido porque lo puedes Le pones un candado Que no se puede salir de esa aplicación Sin el Passcode o el código que le elijas Básicamente no puede ver Netflix ni Youtube ni nada Puro lo de ahí y si creo que puedo Aventar la aplicación Dentro de esa interfaz Pero bueno si ves ese está chido Porque se cae Y pues rebota y le vuelve la mano Es así como Kevin agarralo Agarralo papi Se cae y pum y le regresa así Es automático Si vemos también el Super Coral Dury Advanceware A ver se lo voy a prender Para que las bueno ¿Yo que va? ¿Qué van a arreglar? A ver Pues quién sabe, está burning, es que compran la, espérate, está cargando, está pediendo Y este Es que es anti rato Yay, Kevin Órale, padre ¿Estás feliz? Kevin Me había regalado una calculadora mejor ¿Estás contento? Ok, necesito poner el pago y todas esas cosas, así que no quiero poner Hice algo, ¿verdad? Sí, pues, espérate hijo, ahorita te lo voy a poner Está super rápido Sí, pues, yo sé No te puedo clasen así estos güeyes Get the keys Ah, aquí está Ahí está El gran tifado lo voy a ir a comprar, bájate Aquí está haciendo hacer un unboxing de esta madre Si trae códigos adentro ¿Y nosotros qué? A mí me vas a comprar algo Ok, aquí hay un código Shhh, madre Cállate ¿Es este o este es el demo? Bueno, me costó 60 dólares esta mamá, ¿no? A ver qué pedo Vamos a jugar Quiero jugar, quiero jugar con Minto Entonces Nicolepe Quintz A ver si este les puedo dar una receta Aquí tengo un código Dice que, dice Ah, dice Esqueletón Te van a un, una Un 24 de latas De Montdue Montdue es, ¿no? Unos doritos No sé qué madres A ver, es para que te dé diabetes A lo, a lo probo No, yo ya tengo diabetes, ¿verdad? Pero igual Season pack One break price Oh, trae el season Oh, es el season pack ¿Lo trae adentro? Bueno, no sé, güey Pero viene esa mamada Pero bueno Lo importante es esto El Super Kevin Creo que, creo que tengo que, este Hacer una cuenta y todo el rollo Tengo que meter en internet Ah, y todo el pueblo Pero eso es todo, señores Espero que estén bien Y solamente les quería compartir Este momento con la familia ¿De cuál es, Gilda, este? De McDonald's X-something No se lo tiene Nos vemos, señores Adiós